Port Louis es la capital de la Isla Mauri. Se encuentra en el oeste de la Isla. Es una ciudad pequeña, pero animada, llena de colorido, donde convive una gran cantidad de personas que practican diferentes religiones, con lo que no es de extrañar ver templos hindúes, budistas, mezquitas e iglesias. Esto que veis es el mercado central de Puerto Luis. La Isla Mauricio La Isla Mauricio tiene una extensión de 1.865 kilómetros cuadrados. Está casi rodeada por completo por una barrera de coral, ubicada en el Océano Índico, en el continente de África. La Isla Mauricio La cascada de Chamarel es el resultado de la actividad volcánica, que duró varios millones de años. Es una caída de agua de 100 metros, formada por dos cortinas de agua.